Lentamente avanzan los trabajos de construcción del malecón Leandro Rovirosa Guade en la colonia Gaviotas Norte en Villahermosa en la etapa 2, esto del tramo del puente Solidaridad al puente a la altura de Paseo Tabasco. En un recorrido que hicimos pudimos constatar que la primera etapa fue concluida, hay banquetas, ciclovías y pasos peatonales, no así en la segunda etapa donde continúan las labores de construcción. Debido a esto, las calles aledañas a esta zona permanecen cerradas, lo que genera un severo caos vial y daños en calle.